Agencia Informativa Audem A dos meses de que se iniciaron los trabajos de ampliación de la avenida Alfonso Reyes, el promedio mensual de accidentes automovilísticos leves se incrementó en un 235% en su cruce con la calle Padremier en relación al promedio de enero a julio del 2013. Agencia Informativa Audem